Un ejercicio de cuerda en el anterior nacional tuvo una nota de 13.200. Un ejercicio de cuerda en el anterior nacional tuvo una nota de 13.200. Un ejercicio de cuerda en el anterior nacional tuvo una nota de 13.200. Un ejercicio de cuerda en el anterior nacional tuvo una nota de 13.200. Y termina Daniela Picó con una pequeña imprecisión en la parte final del ejercicio. Es complicadísimo.